Hola, soy Julio Abanto, soy administrador del Parque Sonar Huiracocha, aquí en San Juan del Urigancho, un parque de la Municipalidad de Lima Metropolitana, y les quiero invitar a que puedan apreciar una de las piscinas recreativas más grandes del Perú. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! Bien, estamos dentro del complejo de piscina del Parque Huiracocha, tiene tres hermosas piscinas, una patera que es para niños, también tenemos una piscina semiolímpica que tiene más o menos 300 metros cuadrados, y la piscina recreativa que es la que ustedes acaban de ver, ya estamos de tarde, acabamos de cerrar el último turno. Aquí, durante toda la mañana hemos tenido más o menos la visita de unas 10.000 personas, ya que por turno se pueden bañar 2.000 personas, más o menos. Las instalaciones son bastante amplias, tenemos vestuarios, tiene servicios higiénicos internos, duchas, y en fin, ¿no? Todo un mobiliario que permite de que el bañista pueda pasar una temporada bastante agradable y en familia. Bueno, es una de las piscinas más seguras que tenemos, estamos bastante calificados, contamos con 14 salvavidas para todo el complejo, además de personal que se dedica a la limpieza, al mantenimiento de la piscina. Ahorita están en pena labor de, digamos, de agregar los que son los elementos purificadores del agua, que mantienen en condiciones nuestra agua. Y un detalle importante es que usted podrá gozar de esta piscina hasta más o menos el mes de abril. Todas las vacaciones vamos a poder brindar servicios a precios bastante económicos. El costo de ingreso a la piscina es de 2.50 a ingreso general, y los niños pagan un sol 50, ¿no? Los turnos son de una hora y media, estamos empezando a las 11 de la mañana. Sea usted bienvenido, no solo conozca en el Parque Huiracocha el complejo de piscina, sino también puede gozar del centro cultural, que tiene talleres y actividades muy dinámicas durante todo el año. Puede gozar también de nuestras áreas verdes, de las áreas recreativas, de las ferias gastronómicas que tenemos acá. En fin, usted está invitado a pasar un fin de semana muy agradable, pero sobre todo con esparcimiento y cultura. Eso se lo garantiza la Municipalidad de Lima y SERPAR.